Y logramos llegar a un acuerdo de tres veces por semana. En el caso de los adultos también, volvimos al de dos veces por semana, que lo disfrutan muchísimo porque además tienen actividades después en su centro de día y en algunas juntas vecinales. Así que es presentarle nuevamente lo que va a ser la colonia del 2024, colonia que se va a llevar adelante en el Cayetano Arias, como se ha hecho toda la vida. También la propuesta que ha mejorado y año tras año va aumentando, que es la del Cóndor. Hemos tenido la suerte de recibir mensajes de turistas o de familiares que vienen a pasar las fiestas al Cóndor y cuando se van, se van muy agradecidos porque los chicos, en los días que estuvieron las familias pasando en el Cóndor, los chicos de ellos habían podido pasar una colonia de vacaciones con tres docentes que tenemos en ese espacio, de la inigualable como estar en el mar, hacer deporte de arena, usar lo que es el club de amigos. Así que la verdad que la gente, el turista que se va, que viene a visitar a sus familiares, también se va con un lindo recuerdo de Viedma porque ha podido disfrutar de sus hijos de lo que es la colonia municipal. Tenemos la pileta de educación, el natatorio de educación. Vamos a tener como siempre natación en el río, que es en la zona del barcundido, digamos, donde está, es una playa habilitada, tenemos dos guardavidas propios del cuerpo de docentes que son los que van a estar dándonos apoyo en esos lugares. Después vamos a tener canotaje también como una actividad propia del río, del agua y del verano. Y después multideporte, nosotros llamamos a todas las prácticas deportivas de forma jugada, digamos, no se llega a la parte reglamentaria, sino en básquet, fútbol, volei, hockey, atletismo, los tres deportes de arena que tenemos funcionando, que es el volei, el jambo y el fútbol. Vamos a tener siete colectivos recorriendo distintos puntos de la ciudad para poder traer a los chicos hasta el Cayetano Arias. También un refrigerio con dos elementos que se les da tanto a los adultos como a los chicos. En este año tan complejo que tenemos, también vamos a apelar a aquellos padres que puedan acercar a sus hijos en aquellos que tengan la posibilidad de tener una movilidad, de acercarlo al Cayetano. Estamos trabajando junto con la subsecretaría de juntas vecinales. Entonces, tengamos el compromiso por parte de ellos por el tema de las inscripciones, básicamente, que es lo más importante, que es lo que nos van a empezar a llamar ahora. Y también vamos a tener cuatro puntos fijos en el Fioravanti-Ruggeri, que es nuestro polideportivo, de 8 a 12, va a estar abierto. El Galo Martínez va a tener dos horarios para las inscripciones, que va de 9 a 12 y de 18 a 20. En el Camu, que es nuestro centro allá en la zona sur, digamos, de Viedma, también, de 9 a 12 y de 18 a 20. Y en el Cayetano Arias, de 8 a 12 y de 17 a 20. La idea de la colonia de adultos, que es una colonia que el año pasado terminamos con 130, así que ha crecido muchísimo. Siempre agradecidos al predio de la UNTER, que nos presta el espacio. Es un espacio muy lindo, con una pileta, con mucha sombra, con una cancha de tejo, una cancha de vole para hacer Ñucon. Así que la verdad que es un lugar muy lindo que venimos utilizando los últimos años.